Cuando te intento decir que te quiero no es verdad, pero creo que en realidad Cuando te intento decir que te odio no es verdad, pero sé que en realidad Honestad no puedo ser, necesito más valor en mí Con mentiras trato de escapar de ti Antes cuenta no me di, ya que yo lo que me convertí Ese miedo en mí, estoy yo Cuando hay que expresar algo muy importante, timido estoy yo Cuando hay que esperar en completo, silencio se esconde todo y todo Que está llena de temor Quisiera expresar todo lo que hay en mi corazón Pero tu eco se paraliza si lo intento Si llega el momento de decir todo lo que hay en mí Tu besito te amudeas, pequeña Toretto Sonrojada Toretto Ya no temas Toretto Perdóname, no quise hacerte llorar Todo es mi culpa, esta está bien Toretto Deja de sentirte mal Deja de sentirte mal Ya no llores todo y todo Porque aun si sientes temor Mucho temor Quisiera expresar todo lo que hay en mi corazón Pero Toretto Pero Toretto se paraliza si lo intento Si llega el momento de decir todo lo que hay en mi Dudas y tantas mudeas, pequeña Toretto Hoy quiero expresar todo lo que hay en mi corazón Y nerviosa Toretto También se arma de valor Si llega el momento de decir todo lo que hay en mi Ya no habrá porque temer Esfuerzate Toretto Dentro de mi corazón Esfuerzate Toretto Toretto